Salida de la primera carrera de la jornada, salida del premio Wadva Stallions Cup. Siete participantes y la milla a recorrer centro de la pista para el número dos de Murjan, el pupilo de Toma Fuxi, que rápidamente se hace con la primera plaza por delante del número uno, Cater Alcalidia, la tercera posición por el interior de la pista para la número seis, Afsa de Monlo. Un poquito más atrás viene el número tres de Namrud, a continuación el cinco de Dilla de Monlo, el número siete de Aya de Monlo, está cerrando el número cuatro de Petit Loop MC. Están los participantes ya en esta segunda mitad de la recta de enfrente, una doble conducción del número uno, Cater Alcalidia, la monta de Gary Sánchez, la segunda posición por dentro para el dos de Murjan. A continuación por el interior de la pista número seis de Afsa de Monlo. A su altura está la chaquetilla azul del número tres Namrud, siguen cerrando el cuatro de Petit Loop MCM, también posición retrasada para el número siete de Aya de Monlo. Van a entrar ya en la recta final de esta primera carrera, el premio Guadva Stallions Cup, los palos son para el número uno, Cater Alcalidia, centro de la pista para el número dos de Murjan. A la grupa de este aparece el tres de Namrud, intenta venir desde atrás la número cinco de Dilla de Monlo. A falta de trescientos cincuenta metros para el disco final, el número uno de Cater Alcalidia, que parece aguantar todavía la ofensiva del número tres de Namrud. Atención al número tres de Namrud y al número uno de Cater Alcalidia, que se están disputando la victoria, últimos cien metros de carrera. El número uno de Cater Alcalidia, que parece aguantar el remate del número tres Namrud, últimos metros de carrera. El número uno de Cater Alcalidia, que consigue la victoria. Y a segundo lugar para el número tres de Namrud. El número uno de Cater Alcalidia, que consigue la victoria.